Estrella cósmica King 208 Perduro con el fin de embellecer Trascendiendo el arte Sello el almacén de la elegancia Con el tono cósmico de la presencia Me guía el poder de la voluntad En la que es Te reconozco Valoro Y respeto Domingo 17 de diciembre De 2017 En calendario gregoriano Tenemos el día De La estrella Cósmica Oxlajún Lamat El King 208 Trascendemos Aquello que nos limita Para Enfrentar nuestros miedos Trascender el ego Trascender el ego Cuestionar con inteligencia Brillando Como estrellas Manteniendo nuestra paz Y nuestra armonía La estrella La estrella La estrella Lamat Es el sello maya Número 8 Una estrella Brilla en la oscuridad En paz y armonía Nos recuerda Nos recuerda Mantener nuestra paz Que nadie Ni nada Interrumpa nuestra paz A menudo A menudo es mejor Mantener nuestra paz Y armonía Que entrar en discusiones Que no llevan a ningún lado Con ciertas personas Es un desgaste Si deseas mantener Tener tu paz Y armonía Aprende A evitar discusiones O conflictos Innecesarios La estrella Nos recuerda Que el tiempo Es Arte Estamos aquí Para crear Cuando Practicamos Arte Expresamos Nuestra verdadera Esencia El arte Es terapéutico Nos ayuda A mantenernos En el aquí Y ahora Si te cuesta Manejar tu mente Practica arte Ponte a pintar A dibujar A hacer diferentes Cosas Y vas a ver Que te enfocas Más en el aquí En el ahora La mayor obra De arte Que podemos Crear Como artesanos Artesanas De la vida Es nuestra propia Transformación Integrar Nuestra dualidad Nuestra luz Y nuestras sombras Las sombras Encierran El mayor potencial De luz Se nos enseña A no reconocerlas A negarlas Aquello que negamos Nos somete Empieza con la aceptación Todos poseemos Sombras A diferentes Grados Pero la mayoría Al no reconocerlas Nos hacen Reaccionar A la vida De una manera Inconsciente En vez de responder Conscientemente La estrella Nos recuerda Mantener Nuestro centro Especialmente En estos tiempos De grandes cambios Se acercan Las celebridades Y es muy fácil Que uno se enfoque En lo negativo Y se deprima Tu enfoque Es tu realidad Nuestro enfoque Es nuestra realidad Y aquello En lo que nos Enfocamos Crece Estos días La mayoría De las personas Nos enfocamos En desear ¿Qué tal Si nos enfocamos En agradecer Las bendiciones Que tenemos A pesar De que sintamos Que no Siempre hay alguien En una situación Más densa Que nosotros Nos comparamos Con personas Que sentimos Les va mejor El tono 13 Es el último De los tonos Hoy finalizamos La onda encantada Del guerrero Trascendemos Para enfrentar Los miedos La energía Del guerrero A través De la energía De La estrella Trascender Especialmente Creencias Que nos limitan Nuestras creencias Son nuestros Más grandes Obstáculos No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo De nuestras Creencias Cuando cambiamos Nuestras creencias Abrimos nuestra mente Cambia nuestra vida Pero defendemos Nuestras creencias Son nuestras Por lo tanto Sentimos Que estamos Bien Y muchas creencias Están torcidas Por el condicionamiento Nuestras creencias De quien vienen De nuestros padres Usualmente La sociedad Los padres Los abuelos Y nos las vamos Inculcando Entonces Abrir la mente Especialmente En este nuevo año Gregoriano Es de gran ayuda Liberar Todo Soltar Todo Lo que ya nos sirve Para empezar Bien El autoconocimiento Es de gran ayuda Conócete A ti mismo A ti misma Conocerás Al universo La mayoría Creemos Conocernos Por habitar El cuerpo Pero no Conocemos Nuestra dualidad No la hacemos Consciente Nos guía La energía La energía Del humano E El humano Nos invita A prestar Atención A las decisiones Que tomamos El humano Es el sello Solar Número 12 Nos recuerda Que somos Seres Espirituales Teniendo Una experiencia Física No al revés La mayoría Cree que somos Seres físicos Que de vez en cuando Tenemos una experiencia Espiritual El alma Encarna En un cuerpo Físico Para alcanzar Mayores niveles De conciencia No somos El cuerpo ¿Por qué decimos Mi cuerpo? ¿Quién es Mi? La conciencia Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo emociones Temporales La mayoría De las personas Somos muy Emocionales Nos cuesta Manejar Nuestras emociones Las emociones Nos manejan Evitar Tomar Emociones Decisiones Importantes Bajo emociones Temporales De otra manera Nos podemos Arrepentir Si estás Muy enojado Molesto Depresivo Etcétera Espérate A que se te baje Para tomar La decisión De otra manera Es basado En lo emocional Y al principio Te sientes bien Voy a dejar A esta persona Voy a dejar Esto Voy a hacer Y van a ver Y luego Nos arrepentimos Tranquilízate Va a pasar Esa es la cuestión Por eso Por eso Por eso el planeta Está como Está La mayoría No podemos Manejar Nuestras emociones El humano Nos recuerda La sabiduría El conocimiento El conocimiento Es una cosa Y la sabiduría Es otra El conocimiento Es saber La sabiduría Es hacer La sabiduría Es el conocimiento Demostrar Una cosa Es poder saber Y hablar Y decir Pero otra cosa Es hacer Nuestra vida Es nuestro mensaje No es lo que decimos Es lo que hacemos Realmente Personalmente No presto atención A lo que la gente dice Presto atención A lo que la gente hace La mayoría De la gente Dice una cosa Y hace otra La mayoría Mentimos Está documentado Que la mayoría De las personas Mentimos diario No sé cuántas veces O sea Ya es como algo común Qué impresionante Ya se ha hecho Costumbre Entonces Pero cuando ves Lo que la gente hace Es diferente Porque estás bien Continuamos En la onda encantada Y finalizamos La onda encantada De El guerrero Trece días Que se nos invitó Y todavía A enfrentar Nuestros miedos A trascender El ego Al menos Hacer Reconocer Que tenemos Un ego Que sentimos Que dependiendo De las posesiones Los títulos ¿Verdad? Que tan importantes Nos sentimos Cuestionar Con inteligencia No me crean No crean Nada de lo que digo Creen su propia experiencia Tomen Como un guerrero Lo que le sirve Y lo que no Suelten Comenzar a soltar Todo eso Que ya no nos sirve Creencias Ser pacientes Ser pacientes La mayor batalla Del guerrero Es consigo mismo No es allá afuera El enemigo No está allá afuera Es con nosotros Trascender El ego La mente No somos la mente La mente Es una herramienta Para la conciencia La conciencia Que escucha Los pensamientos Duales Pero la mente Crea una personalidad Y es alguien Como que si tuvieras Un amigo Pues la verdad Como decimos En México Medio amarran Navajas Adentro ¿Verdad? Y siempre guiándote Y diciéndote Y es el ego Que mayor inversión Que conocerte A ti mismo A ti misma En verdad Si te interesa Una lectura De tu carta natal Maya Conocer propósitos Dos dones Desafíos Visita Factormaya.com Archivo PDF Más de 50 páginas Y video Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino In La Kesh Ayun Hunapku Eva Maya De Mago Paz